El prevaricato que acaba de cometer el doctor Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ante los ojos del país entero, es un hecho de una gravedad excepcional y extraordinaria, por el asunto al que se refiere y por el sujeto de esa omisión que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Para que nos entiendan las muchísimas personas que no tienen nada que ver con el mundo del derecho, pero que tienen sentido común para entenderlo, va la lectura y exposición de estos temas elementalísimos. No los queremos derrotar con tecnicismos jurídicos constitucionales. Artículo sexto de la Constitución. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De manera que un funcionario público no puede omitir ni extralimitarse en el ejercicio de sus funciones y no puede hacer cosa distinta de lo que se le diga cuáles son esas funciones que debe ejercer. Como lo dice el artículo 122 de la misma Constitución, que leo, no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. No lo habrá. ¿A qué nos estamos refiriendo? La extradición de colombianos al exterior depende de tratados internacionales que regulan la materia y en el orden interno de la Constitución como está dispuesta. La extradición la decreta el Presidente de la República ante petición que le sea formulada por una tercera potencia, por otro estado, proveniente de una autoridad judicial que solicite al colombiano o al extranjero que se encuentre en Colombia y que vaya a ser juzgado por los tribunales de aquel país, el que solicita la extradición. ¿Quién la decreta? Presidente de la República con la firma de su ministro, del ministro de Ramo. El gobierno lo componen el presidente y el ministro. En esa calidad yo firmé centenares de extradiciones con el visto bueno, refrendando la firma del presidente Álvaro Uribe Vélez. Muy bien. Esa obligación del presidente no puede cumplirse sino con un visto bueno, previo y obligatorio de la Corte Suprema de Justicia. Que entendamos, no juzga al delincuente. Yo recuerdo cuando fui a extraditar a Patiño Fómeque, desde luego con el Presidente de la República, un distinguidísimo abogado me presentó 40 o 50 o 60 páginas de alegatos para decirme que Patiño Fómeque no era narcotraficante. No es mi asunto. El gobierno que va a extraditar el gobierno de Colombia no juzga la conducta de la persona que se solicita. Simplemente atiende, se atiene a unas condiciones, a unos requisitos formales que son las que verifica la Corte Suprema de Justicia. Que se trate de un delito por el cual pueda hacerse la extradición. Por un delito político no puede hacerse la extradición. Que la persona extraditada sea la misma persona que se está solicitando y que no se le vaya a imputar un castigo por un delito que no sea reconocido como tal delito en la legislación colombiana o no se le vaya a imponer una pena distinta del máximo de las penas que propone la legislación colombiana. Cumplidos esos requisitos formales, el hombre se va o la mujer se van extraditados al país que lo solicita para enfrentar la justicia de ese país. ¿Por qué razón? Porque el delito que se comete se ha cometido en contra de los intereses y de los derechos de ese país. En el caso del narcotráfico, esta es una jurisprudencia viejísima, reiterada, consuetudinaria, lo diríamos, el país víctima es el país destinatario de los envíos de la cocaína. Los Estados Unidos en particular, como pudiera ser Francia o España o la Gran Bretaña, en caso de que la cocaína tomara esos destinos. El país ofendido por la conducta criminal son los Estados Unidos de Norteamérica, que piden extradición al señor Santrich. ¿Qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es que el presidente de la república ordene la extradición. Ya se ordenó por parte de la fiscalía la detención para extradición, que es también un requisito previo. El presidente la ordena con la firma de su ministro y la Corte Suprema de Justicia tendrá que dar una opinión previa, obligatoria, diciendo si se cumplen o no se cumplen los requisitos formales para la extradición. A esos requisitos formales, de los que estábamos hablando, se ha añadido por la ley otro requisito, y es que la persona de la que se trate no sea un miembro de las FARC que esté cubierto por la jurisdicción especial para la paz por delitos cometidos antes del primero de diciembre. La Corte Suprema de Justicia de Colombia asume la responsabilidad, examina el asunto, mira que el señor Santrich sea realmente el que está siendo solicitado con el nombre propio que tenga, mira que el delito sea merecedor de extradición el caso del narcotráfico, no tiene ninguna duda, mira que no vaya a haber persecución política envuelta en el tema como efectivamente no la hay allá en los Estados Unidos, y se le puede aparecer una nueva causal, y es que el señor haya delinquido antes del primero de diciembre del año 2016, en cuyo caso dirá, espérese que aquí hay una causal formal que impide la extradición, de manera que este señor no puede ser extraditado. Y para efectos del juzgamiento de esta conducta, ahí le mando el tema a la JEP, porque yo no lo voy a juzgar. A Santrich no lo juzga la Corte Suprema de Justicia, ni lo juzga la JEP, ni lo juzga nadie aquí. Lo juzgarán en los Estados Unidos, que es el país víctima, el país ofendido, con la conducta que el señor Santrich estaba ejecutando en Colombia. Visto eso, ¿qué decir de las declaraciones del señor Barceló y de su conducta? Que es una omisión en el cumplimiento de sus deberes. Es decir, es un delito de prevaricato que se consuma cuando una persona, manifiestamente dotada de funciones públicas, manifiestamente viole la ley por acción o por omisión. Pero es que el señor Barceló no es el que da el concepto. El que da el concepto es la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde está el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en pleno? ¿Qué es la facultada para este efecto? ¿Y qué es la que tiene que decir si corresponde o no corresponde la extradición? Si no corresponde la extradición, así lo dirá. Si corresponde la extradición, dará el visto bueno para que el gobierno, en cumplimiento de lo suyo, decrete, perdón, cumpla o no cumpla la obligación de extraditar, que es potestativo. No es una facultad reglada, sino una facultad discrecional del presidente de la República. De manera pues que Barceló ha prevaricado, pero la Corte Suprema de Justicia también por omisión. La Corte Suprema de Justicia le debe decir al presidente, al doctor Barceló, un momentico amigo, usted es presidente de la Corte, pero usted no es la Corte Suprema de Justicia. Es la Corte la que va a examinar el caso y la que va a determinar si expide o no expide el concepto que la ley le ordena que dé en el caso de las extradiciones. No hay ningún reglamento, ninguna ley, ninguna disposición legal que haya trasladado esa facultad de la Corte Suprema de Justicia a la JEP. Ninguno. Luego eso no es potestativo ni del señor Barceló ni de la Corte Suprema de Justicia, que sigue siendo la única competente para determinar si da o no da, o para decidir si da o no da. Concepto previo y favorable a la extradición por el cumplimiento de los requisitos formales. Porque alguien ha dicho, el procurador incluido, que es bastante ignorantón también en estas materias, que es que hay que probar la culpabilidad de Santrich. En absoluto. La culpabilidad de Santrich la determinarán los jueces americanos porque es a los Estados Unidos a quien Santrich estaba ofendiendo con su conducta. Aquí simplemente se verifican los requisitos formales para que la extradición se produzca, diremos, una y otra vez. En resumen, esto es un caso gravísimo, gravísimo, porque es el rompimiento, la ruptura de tratados internacionales que obligan a Colombia en el caso de la extradición. Tratados que han tenido tan alto costo como la muerte, el asesinato de todos los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1985 por parte de estos bandidos de las FARC. De manera, estos bandidos de los narcotraficantes y del M-19, de los amigos de Gustavo Petro, para que no quede ninguna duda. De manera, pues, que prevaricato del magistrado Barceló, silencio inexplicable de la Corte Suprema de Justicia, y la JEP no tiene nada que ver en este caso. Nada, porque ni en ley, ni en reglamento, ni la Constitución habilitan a la JEP para pronunciarse sobre un caso de extradición. Que quede claro. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.